Cada centro educativo deberá contar con un equipo formado en la pandemia. Tanto el personal como los alumnos deberán realizar cada día un autodiagnóstico y contactar con el centro de salud de referencia en caso de presentar síntomas. En ese caso, en cada colegio o instituto deberá haber un espacio habilitado para aislar a la persona que podría estar contagiada. La distancia en las aulas entre los alumnos será de un metro. Si no se puede cumplir esa distancia, se tendrán que habilitar aulas de mayor tamaño y si eso no fuese posible, los alumnos tendrían que usar mascarilla. Será obligatorio su uso, eso sí, fuera de las aulas, en los pasillos, excepto en los de infantil, en las entradas y salidas, en el recreo, en el acceso y salida de los comedores y en la clase de educación física, cuando no haya metro y medio de distancia. En infantil y primaria se podrán establecer grupos de hasta un máximo de 25 niños que no tendrán que mantener la distancia interpersonal de forma estricta, pero deben evitar la interacción con otros grupos del colegio. Cualquiera que presente síntomas no deberá acudir al centro o de presentarlos durante el horario lectivo deberá ser aislado. Si se producen varios casos en un mismo aula, etapa o centro, las autoridades sanitarias podrían ordenar el cierre. Una decisión que se podría dar si hay por lo menos tres infectados en siete días. En los comedores escolares los alumnos deberán estar a una distancia de un metro y medio o de un metro si no hay nadie enfrente. Para aumentar la capacidad del servicio, los centros podrán habilitar varios turnos. Solo se podrá usar el 50% del aforo de la biblioteca escolar y los alumnos deberán acceder a ella con la mascarilla. Además, los libros prestados deberán permanecer 24 horas en cuarentena cuando se devuelvan. La mascarilla será obligatoria en los recreos. Si fuese posible, se debe evitar una masificación de alumnos y por ello se limitarán espacios para un grupo de hasta 50 personas para que puedan estar a una distancia de metro y medio. Tenemos que ser normales.